Buenas tardes. ¿Quieres trabajar? Aquí hay trabajo. Tienes que hacer tomar a los hombres y dejar el cliente que venga. Mientras más gastan, más ganas vos. Ya, pero ¿qué tendría que hacerle? Mira, el trabajo es desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde. Vos solo tienes que ocuparte de hacer tomar a los hombres. Mientras más botellas, nueve cajas, así cuanto más compren, más comisión incluso vas a tener. Hasta tres mil bolivianos puedes sacar. Dos mil bolivianos es tu sueldo, pero si vos les haces tomar cajas más, que consumen más, hasta tres mil bolivianos te puedo dar. Ahora de la comida, la vivienda, no te preocupes, yo te puedo dar todo eso. Mira, yo te voy a cuidar, te voy a proteger. Voy a ser como una madre para vos. Incluso tal vez quieres estudiar, ir a la universidad también. Te voy a dejar ir a la universidad, vos me dices que tienes clases, puedes ir. Y solo tienes que cumplir, ¿no? Aquí las horas. ¿De dónde eres? Yo soy de Tarija. Ah, de Tarija. ¿De qué parte de Tarija? Se llama Rosillas. Mira, te estoy ofreciendo buen dinero, aquí vas a ser como una reina. No tienes que lavar, no tienes que ordenar. De lo único que te vas a encargar es de hacer tomar a los hombres. Además, también si quieres puedes hacer piezas, pues. No, antes, los días, ¿ya? ¿Y cómo sería como, de qué hora que ya tendría que trabajar y el tema de los días, cómo es? Ya mira, trabajas a partir de la una hasta las tres de la mañana. Y tienes que estar todos los días y tienes un día libre, que puede ser lunes o martes. Depende de vos. Y además, si quieres hacer más dinero, puedes hacer piezas. ¿Y eso? ¿Cómo sería? O sea, ¿cuánto se paga o cuánto ganaría o cómo es? Se cobra trescientos bolivianos. Doscientos bolivianos son para vos y cienes para la casa. Pero eso es si quieres, no vea que nadie te obligue. Al principio también lo puedes comenzar haciendo tomar nomás a los hombres, charlando con ellos. Y luego ya, si tú quieres, no sé, tal vez alguien te gusta o te quieren pagar bien. Aquí vienen mineros con oro puro, así pagan, entonces ahí tal vez te puede convenir. Y el tiempo no importa, cinco minutos. Te van a pagar cinco, diez, quince minutos máximo. A la otra plata puedes hacer haciendo piezas. Hasta yo hago piezas. Yo soy una reina. Pero a los hombres les gusta así más jovencitas, pues cuando ya es vieja. Ya pasa de moda también, pues, ¿eh? Pero se gana harto, se gana harto haciendo piezas. Pero eso no te voy a obligar, ya depende de vos, ¿no ves? Depende de lo que tú quieras ganar. Y además que también aquí los hombres borrachos dejan su celular. Puedes sacarles el celular también, así te quedas con tus extras. ¿Qué más faltas? Ya nomás puedes empezar a trabajar. Tus cosas, anda, trae, volve de una vez. ¿Cuántos años tienes? Veintisiete. Veintisiete. Entonces, ¿qué edad te vas? Porque, mira, yo no recibo menores de edad. Eso sí que quede claro. Y lo que sí te voy a decir, no tienes que emborrachar. Si te emborrachas, lo arruinas todo. Vos tienes que estar bien. Así vas a ganar bien. Volve, anda a traer tus cosas y... Entra, porque... No vas a conseguir mejor oferta de lo que yo te estoy ofreciendo. Ya... Yo lo voy a pensar. Lo voy a pensar, sí. Pero... Ya. Sin pensar, pensar, yo te espero y... Como te digo, mejor que esto no vas a conseguir. Si en vano vas a ir a buscar. Ya. Bueno, puedes decir... Entonces... ¿En qué estamos quedando? ¿Te animas, no? Ya. Entonces... Ahora sí. Entonces... ¿En qué estamos quedando? ¿Te animas, no? Ahí. Ah, bien. ¿No? No, también.